La mañana vamos a presentar un proyecto de ordenanza junto con el concejal Osvaldo de Acosta y que seguramente en las próximas horas va a haber otros concejales que se van a ir sumando solicitándole a la Delegación de Inspecciones Jurídicas de la Provincia de Córdoba que nos delegue las funciones de control y fiscalización de las asociaciones vecinales que tienen jurisdicción en la ciudad de Río Cuarto esto en base a la Ley 9420 que lo establece para que de esta forma la Municipalidad de Río Cuarto a través de una comisión específica integrada por un representante de cada uno de los bloques políticos del Consejo Deliberante y el Coordinador de Asuntos Institucionales de la Municipalidad, el Departamento Ejecutivo llevemos adelante estas tareas control y fiscalización de todas las obligaciones legales provinciales y municipales para que las asociaciones vecinales a partir de ahora tengan el control correspondiente En su momento el municipio tuvo esto y lo cedió a la provincia ¿Ahora sería que vuelva a la misma esfera? Esto fue una decisión en su momento del Departamento Ejecutivo que lo remitió a las inspecciones jurídicas Nosotros ahora por ordenanza municipal lo que estamos diciendo es que retorne al municipio pero en un área específica que es integrada por todos los bloques políticos para justamente dar garantías de transparencia y de equidad de la aplicación de la ley Esto que ayer mismo en el martutino de la ciudad las inspecciones jurídicas nos han pedido porque son ellos los que nos han pedido que evidentemente no tienen la posibilidad de llevar adelante un control como corresponde Nosotros lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad la decisión y los recursos para hacerlo Bueno, ayer mismo la gente de inspecciones jurídicas ha dicho que hay 29 vecinales que están en forma irregular La verdad es que están manejando recursos públicos Ustedes saben que aproximadamente el 95% de su financiamiento pertenece a los recursos de todos los riocuartenses y nosotros tenemos que hacer el control correspondiente y además para ser justos con todas aquellas vecinales que cumplen con la ley que están al día, que hacen las cosas como corresponde Entonces a partir de la sanción de esta ordenanza que creo que va a tener la voluntad de todos los sectores no creo que nadie quiera el control vamos a poder avanzar sobre el tema ¿Deberían darse de baja los servicios que presta la municipalidad a las vecinales que tengan este tipo de inconvenientes? Y bueno, claro, que si una asociación vecinal que no está al día, que ha sido intimada y no cumple y obviamente que no puede recibir fondos públicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video